bienvenidos gamer bienvenidos a un nuevo vídeo de trainer ultimate battle el nuevo irde de pokemon antes de comenzar os invito a suscribiros si no estáis suscritos activar la campanita para que os lleguen las notificaciones dejar un like al vídeo que va a ayudar muchísimo al canal y sobre todo si podéis dejar un comentario antes de iros del vídeo con el hashtag familia gamers hoy vamos a ver cómo ascender a los pokemon esto lo vamos a hacer en el pokemon center pero antes de eso antes de explicar la ascensión es importante que os vengáis siempre donde vosotros tenéis los pokemon y el pokemon sobre todo estamos hablando voy a hacer el filtro estamos hablando de los pokemon s y de los pokemon doble s porque los restos siendo realistas van a ser consumidos o van a ser comidas para el resto así que tenemos aquí el filtro aplicado y como decía lo que os interese le subáis un poquito el nivel me refiero a lo que os interese por la personalidad mejor que tengáis en ese momento no os preocupéis por la personalidad porque también se la podemos cambiar a cambio de diamantes más adelante pero siempre el que mejor personalidad tenga según las habilidades del pokemon es el que nos debemos cambiar como digo la personalidad se la vamos a poder cambiar después por diamantes así que no preocuparse por eso pero lo que sí ir subiendo los pokemon que tengan mejor personalidad por ejemplo 10 o 20 niveles para saber que esos pokemon son los que os vais a querer quedar una vez que tengáis claro los pokemon de rango doble s hacia arriba que os queréis quedar y que queréis mantener pues una vez subido de nivel para que sepamos distinguirlo ya podemos hacer lo que sería la ascensión nos vamos a ascender y la ascensión va en progresión es decir por ejemplo vamos a ascender un vamos a ascender un tirogue vamos a coger tres pokemon por ejemplo dos totodile y un chicorita le damos a ascender y como veis nos asciende a cinco estrellas volvemos a bajar hacia abajo y podríamos repetir el proceso nuevamente otra vez y nos quedarían colgando tres pokemon vamos en esta ocasión con un tirogue y vamos a coger uno de los timburs vamos a coger y vamos a coger estos dos y vamos a ascender ese tirogue ahí lo tenemos la ascensión está hecha y como veis podemos ascender incluso a un geodoo ahí lo tenemos cuatro estrellas y necesitaremos otros tres de cuatro estrellas en este caso vamos a coger este por ejemplo este por ejemplo y por ejemplo este ya os digo que los podemos de este rango de rango a van a servir solo y exclusivamente para comida lo ascendemos ya lo tenemos ascendido comprobamos ya vemos que podemos aquí vemos que podemos ascender otra vez a youtube lo ascendemos y va a pasar a tener seis estrellas como estáis viendo y creo que había por ahí un tirogue ahí lo tenemos lo ascendemos también y vamos a poder obtener otro y un tirogue en seis estrellas y ahora para la séptima estrella en lo complicado vamos a hacer un ejemplo para la séptima estrella en el caso de digamos tiranitar necesitaríamos otro otro tiranitar en seis estrellas o su pre evolución un larvitar como estáis viendo ahí o un dito naranja como comenté en el vídeo anterior que era una buena compra el dito naranja en la tienda y luego dos pokémon cualquiera seis estrellas por eso estamos ascendiendo los de rango a seis estrellas yo tengo por aquí preparado es lo único que puedo ascender que en este caso es este style en el cual necesitamos un este style a seis estrellas necesitamos dos tricos para conseguir un trico a seis estrellas que ya lo tengo aquí preparado y luego cualquier cualquiera cualquier pokémon que ya esté en seis estrellas por eso estamos ascendiendo en este caso a estos pokémon uno y dos veis que nos sirve y podemos ascenderlo aquí vemos le subimos de 6 sube a 8 y sube su vida sube su velocidad su ataque su ataque especial su defensa y su defensa especial ahí lo vemos luego para ascenderlo nuevamente pues vamos a volver a necesitar otra vez un trico seis estrellas y luego cualquier pokémon cualquier pokémon a ocho estrellas por eso tenemos aquí esta cantidad de pokémon de rango a guardado que podemos ir ascendiendo y en este caso yo podría volver a ascender una vez que tuviera otra vez un trico hondito de seis estrellas podría volver a ascender a ese style de momento no puedo hacerlo pero sí podría ascender a ocho estrellas a cualquiera de los pokémon que tenemos aquí en común y de esta manera va a ir ganando poder el pokémon a la hora de ascender y vamos a poder aumentar el límite de su nivel el límite del nivel no nos va a marcar el mismo pokémon aquí veis máximo de nivel 140 en este caso a seis estrellas vamos a ir donde está trico lo tenemos al nivel 1 y el máximo de nivel debería estar entre 160 y 180 el máximo de nivel que va a poder alcanzar este ese style depende de los pokémon que queramos ascender tenemos que podemos hacer siempre un reset pero depende del equipo que queramos formar en este caso veis que mi equipo se compone por metagross tiranitar dragonite arcanin y arados y en este caso depende del equipo que queramos ir formando vamos a ir subiendo al equipo en este caso el pokémon digamos más fuerte si lo subiera de nivel sería este style ya que he conseguido subirlo a ocho estrellas que lo tenía guardado para para este vídeo y como dije en el vídeo anterior muy importante vale muy importante la pokémon shod perdón donde nosotros donde nos debemos enfocar deberían ser en comprar dito orange o dito red según lo que nos haga falta eso es muy muy importante porque nos va a permitir ascender más rápidamente a los pokémon como tenemos las fichas que tenemos ahí arriba pues descomponiendo pokémon nosotros nos vamos a relearse y vamos a darle a todos los que están en azul y le damos a relearse y nos va a dar una combinación de fichas sólo podemos relearse pokémon de tres o cuatro estrellas los de cuatro estrellas como estáis viendo nos van a dar más fichas pero también los vamos a necesitar como habéis visto para usarlos de sacrificio a la hora de subir estrellas entonces debéis encontrar un equilibrio entre sacrificar pokémon y luego obtenerlos para subir al resto de pokémon ya que aquí nos van a venir muy útil en el último hueco o en el caso de tener aún más subido a los pokémon nos van a venir muy bien también para utilizar el último hueco que tenemos aquí nos van a venir muy muy bien los pokémon de rango A ya que son los que más con más probabilidad mejor dicho nos aparecen en el gacha y nos van a ayudar bastante a la hora de subir el límite de estrellas de nuestros pokémon bien pues esto es todo por el vídeo de hoy espero que os guste espero que os ayude y nos vemos en próximos vídeos